Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Tuva Buyukustun y Engin Akiurek experimentaron un gran cambio en sus vidas con el nacimiento de su bebé. Sin embargo, esta felicidad causó algunos problemas en las relaciones de la pareja con sus amigos. Su respuesta a las críticas de sus amigos provocó una tensión aún mayor en su relación. Y aquí los detalles. Tuva y Engin se alegraron mucho con el nacimiento de su bebé. Este nuevo miembro de la familia cambió muchas cosas en la vida de la pareja. La pareja, concentrada en las necesidades y responsabilidades de su bebé, experimentó algunas restricciones en su vida social. Sin embargo, esta situación fue malinterpretada por algunos de sus amigos y provocó críticas. Algunos de los amigos íntimos de Tuva y Engin creen que la pareja se descuidó tras el nacimiento de su bebé. Estas críticas expresadas en las redes sociales y en conversaciones privadas crearon tensión en las relaciones de amistad de la pareja. Estas reacciones de sus amigos ensombrecieron la felicidad de la pareja. Nombres famosos como Berguzar Korel, Kinen y Mirzalolu, Serini y Sarkaya y Quanta Tito expresaron su malestar por los cambios en la vida social de la pareja. Estos nombres piensan que Tuva y Engin pasaron menos tiempo con ellos tras el nacimiento de su bebé y perdieron la antigua sinceridad. Berguzar Korel ha declarado, comprendo que Tuva y Engin hayan experimentado un gran cambio en sus vidas con el nacimiento de su bebé, pero no está bien que descuiden a sus amigos. Pasan menos tiempo con nosotros y esta situación nos entristece, declaró Berguzar Korel. Kinen y Mirzalolu reaccionó con más dureza ante esta situación. Es inaceptable que Engin y Tuva se olviden completamente de nosotros porque han tenido un bebé. La amistad requiere estar juntos en los días buenos y malos. Queríamos compartir su felicidad, pero se alejaron de nosotros, dijo. Tuva Buyukustun y Engin Akiurek no se quedaron callados ante estas críticas de sus amigos. La pareja admitió que tenían algunas restricciones en su vida social debido al cuidado intensivo del bebé y a sus nuevas responsabilidades. Sin embargo, afirmaron que no descuidaban a sus amigos e intentaban pasar tiempo con ellos siempre que tenían ocasión. Tuva Buyukustun dijo, tener un bebé supuso un gran cambio en nuestras vidas. Somos conscientes de que no pudimos mantener suficientemente algunas de nuestras amistades en este proceso. Sin embargo, esperamos que esta situación sea temporal y que volvamos a nuestro antiguo orden con el tiempo. Esperamos que nuestros amigos nos comprendan en este proceso, afirmó. Engin Akiurek dio una respuesta más directa a las reacciones de sus amigos. Tener un bebé ha cambiado completamente nuestras vidas. Esperamos que nuestros amigos entiendan esta situación. Si les incomoda vernos menos, quizá puedan tener un bebé y entender lo que queremos decir, afirmó. Esta declaración creó una gran tensión entre los amigos de la pareja. Sus amigos percibieron las palabras de Engin como un insulto hacia ellos y reaccionaron a esta situación en las redes sociales. La declaración de Engin Akiurek tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los fans de la pareja argumentaron que las palabras de Engin fueron malinterpretadas y afirmaron que solo intentaba explicar la situación por la que estaban pasando. Sin embargo, algunos usuarios también consideraron duras y ofensivas las palabras de Engin. Aunque el nacimiento del bebé de Tuva Buyukustun y Engin Akiurek ha causado algunas dificultades en la vida social de la pareja, tienen la esperanza de que este proceso sea temporal y que vuelvan a su antiguo orden con el tiempo. Las críticas de los amigos de la pareja les han puesto un poco tristes y pensativos, pero se están esforzando por superar esta situación. En este proceso, el apoyo de los fans y amigos de Tuva y Engin destaca como uno de los factores más importantes que les motiva. La pareja cree que reorganizará su vida social equilibrando la felicidad y la responsabilidad de su bebé. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y like te quiero buen día.